Y mientras tanto, en la Dirección de Asuntos de la Mujer, continúa el trabajo orientado en las instituciones educativas y también en el Centro de Readaptación Social para Mujeres, con un programa de asesoría legal o psicológica. Vamos a escuchar más detalles. Estuvimos en el Jardín de Niños 12 de octubre a petición de la directiva del plantel con la Sociedad Padre y Familia. Llevamos una plática de prevención a la violencia familiar, que fue de mucho interés y aparte que el resultado fue muy favorable porque de ahí muchas personas se identificaron con casos específicos que solicitaron la atención de nuestros programas. Otro que en la Semana Cultural, que está llevando a cabo ahorita el Cerezo Femenil, nos invitaron a llevar una plática sobre todo de autoestima a las internas. Estuvimos hoy por la mañana, muy fructífera, muy interesante, de mucho estímulo para las mujeres que están ahí y pues quedamos pendientes de llevar otras pláticas de desarrollo humano en base al interés que se generó en este día. Lo que a mí me mueve más, los problemas que tienen ellas personales adentro, que con la ilusión de una solución a ellos se acercan a uno. Bueno, ahorita yo voy a mover cielo, mar y tierra porque no sé en las condiciones que estará esa mujer que se acercó a mí llorando y dice que tiene siete años de interna y siete años que no veas a una niña de ella que se la quitó el DIF en Sonoyta. Entonces, me pide favor que le ayude a hacer la gestión para ver a su hija. Entonces, como otras tres, cuatro que con diferentes problemáticas se acercan con uno a pedir ayuda, pues estamos en la mejor disposición de buscar la forma de solucionarles, aunque sea esos detalles a ellas independientemente del legal por el que estén internas. No son seres humanos que hay que escuchar y hay que apoyar porque están en un lugar que no hay acceso.